alumnas y alumnos del profesor S, bienvenidos a este domingo de filosofando. Debes elegir, pero debes elegir con sabiduría. ¿Recuerdan esa frase de Indiana Jones y el Santo Grial? Cuando se encuentra con el viejo caballero templario y éste le menciona esa frase antes de que elija alguno de las copas que estaban en esa caverna. Y bueno, elegir, pero elegir con sabiduría. ¿No deberíamos de aplicar eso más allá de los filos? Digamos, por ejemplo, aplicarlo con respecto a quienes elegimos como gobernantes. Definitivamente podemos elegir una navaja de gasolinera. Y puede servir su función y a las tres veces que se usa se tira a la basura. Y bueno, aparte de todo, seguir contaminando indiscriminadamente. Egoístamente y estúpidamente y estúpidamente, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo elegir? Esta es una cuestión que cada uno de nosotros sabe o está en proceso de... Los filos que ven en la mesa me tomó años, años llegar a ellos. Algunos un poco más difíciles, otros no tanto. Pero definitivamente con cada uno de ellos ha sido un proceso. Y es que ha habido errores que, por supuesto, llegado a tener más de 200 filos, según recuerdo. 200 filos en la colección, de los cuales la mayoría ya no están errores. Parte del proceso para llegar a estos. Y a otros que están en la colección. Por supuesto, en mi colección permanente. Pero ha tomado tiempo. Ha tomado un proceso para conocer. He hecho la tarea. Pero es importante saber cómo nuestras acciones repercuten en otros también. Y sí, sí, también en el mundo de los filos. Porque si bien, a lo mejor, mucha gente mal informada y demás eligió al presidente que tenemos el día de hoy. Pues bueno, todos los demás que no votamos por dicha persona, por dicho semipartido, disquepartido. Sufrimos las consecuencias. Así es que las elecciones de unos pueden repercutir en otros. Y creo que el mundo de los filos puede enseñarnos. Precisamente, el mundo del coleccionismo puede enseñarnos cómo ir haciendo mejores elecciones. Profesor, está hablando de política un poco. Un poco. Creo que es importante informarnos. Ya lo saben. Creo que es importante estar enterados. Creo que es importante tener información para generar nuestros propios. Nuestras propias decisiones. Llegar a nuestras propias conclusiones. Pero después de un proceso seriamente pensado, seriamente contemplado. No nada más a lo burro, ¿verdad? A lo tarugo ahí nomás. No. El país necesita. Necesita más gente pensante. Necesita más gente trabajadora. Que no requiera de... O esté esperando nada más apoyos. Para mover un dedo. El país requiere... Que la sociedad civil nos pongamos las pilas y seamos más pensantes de lo que hemos sido. Por el bien no sólo de nosotros mismos, sino de los hijos, de los nietos y de un futuro. Y ahora no sólo hablo de este país, hablo en general. En general, porque... Las fronteras en algunos aspectos se pueden disolver y en otros se fortalecen. Pero lo que hace la diferencia es el pensamiento. Lo que hace la diferencia es hacer la tarea. Escuché de una persona sumamente sabia, que leyó de otra también muy sabia, precisamente esta parte de... Una frase, una frase que se ha quedado conmigo durante semanas y que lo sigo pensando y lo vuelvo a pensar. Y es precisamente la importancia de las elecciones, la importancia de las... Y me refiero a lo que elegimos para nosotros mismos, para nuestras vidas. Y esta frase es... Elige aquello con lo que puedas vivir el resto de tu vida. Y si bien lo que tengo en la mesa, sin ningún problema podría vivir nada más con esto. Y me doy por muy bien servido. Podría vivir nada más con esto. Y no me arrepentiría el resto de mi vida. ¿Podría decir lo mismo de las demás elecciones que he hecho en mi vida? No, definitivamente no. Definitivamente, como todos me he equivocado. Como todos he cometido errores tremendos que me han afectado a mí, que han afectado a otros. Pero constantemente hago algo para cambiar eso. Y eso es con lo que los quiero dejar el día de hoy. Elecciones, las opciones que tenemos, sí, sí podemos comprar una navaja de gasolinera. Sí, podemos irnos por lo barato. Pero... Y quizás eso sea lo único que necesitamos y está perfecto. Pero no vivamos una vida barata. No vivamos una vida vacía. Elige, pero elige sabiamente, decía el caballero templar. Elige, pero elige aquello con lo que puedas vivir el resto de tus días. ¡Qué bella frase! ¡Qué significativa! Una gran responsabilidad, elegir. Elegir lo correcto para uno y para su entorno. ¿A quién se apoya y a quién no o a qué no? Hablando de, por ejemplo, precios, ¿no? Es un proceso de ir eligiendo y de saber por qué elegimos X o Y cosa. Y si algo vale la pena en cuanto a materiales, en cuanto a diseño, en cuanto a funcionalidad. Y luego, pensar, por ejemplo, en Benchmade y los precios a los que ha llegado, irrisorios a los que ha llegado Benchmade. Pero si seguimos apoyando a esa empresa, pues lo único que va a pasar es nada. Recordemos que al no tomar una decisión, también estamos tomando una decisión. Al no votar, también estamos eligiendo. Así es que, si ya estamos en esto, ¿por qué no elegir mejor? ¿Por qué no hacer una mejor elección? Algo más pensado. Y abrir la mente a la equivocación. Este es un gran ejemplo de algo que yo creía, ¿verdad? Que no era para mí. Este patrón, en otras marcas, el patrón tradicional del Doctor, no me gustaba y no me gusta. Pero, ah, cómo me equivoqué con esta navaja. Es el patrón del Doctor. Pero, en la actualidad, si no es la número uno de mi colección de Jack Wolf, es la número dos. A ese grado. Así es que, pensaba una cosa y corrí el riesgo de darle la oportunidad y gratamente me equivoqué. Así es que, y si nos equivocamos, mientras estemos informados, no importa. Porque estamos en un proceso, estamos en un camino, pero si ni siquiera hemos iniciado ese camino, entonces es en donde corremos riesgo y en donde ponemos a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, y a nuestro país, a nuestro país, a nuestro planeta, en riesgo. Elige, pero elige sabiamente. Elige aquello con lo que puedas vivir el resto de tus días. Espero que tengan una excelente semana. Profesor EDC, fuera.